Ahora, Federación Hombres Gigantes de Lucha Libre, X y X. ¡Hey, Picle! ¡La lucha está por comenzar! ¡Te diré algo, viejo! ¡Nadie le dice al juez cuándo ha terminado de usar el baño! ¡Menos aún si lleva el cinturón de campeón con el número uno! ¡Órdenele a salón! ¡Picle! ¡Objeción a ese comportamiento! ¡Objeción revocada! ¡Llave de Supremo corte! ¡Esto es cierto! ¡Mani, te sientes bien! Estoy bien, viejo. Eres un apasionado de las leyes. ¡Oh, no! ¡El sofá está roto! ¡Mi mamá se enojará mucho! ¡Oh, qué mala suerte! ¿Y ahora qué haremos? ¡Hola! ¿Necesita un nuevo sofá? ¡Venga, Conde Sofácula! ¡Tenemos lo mejor en butacas! ¡Sofás, espacios para sentarse y áreas de descanso! ¡Por eso, venga, Conde Sofácula! ¡Conde Sofácula! Consigamos un sofá antes de que mi mamá se entere. ¡Oh, oh, oh! Hay que recordar algo importante. No debemos mostrarnos desesperados. Queremos un sofá, pero ellos no tienen que saber que queremos un sofá. Debemos arrojar frases como... Tal vez... Sí, sí, pero no estoy seguro. ¿De acuerdo? Sí, y enojémonos como si no nos gustaran los sofás. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto dinero traes? ¡40 dólares! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, 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 bom! Bienvenidos a Conde Sofácula. ¿Están buscando un sofá, chicos, grulones? Tal vez, tal vez... En un momento, mi papá les mostrará la tienda. ¿Qué tal, qué tal? ¡Clientes! ¡Bienvenidos! ¿Vienen a ver el esplendor de mis sofás? Pues comencemos. ¿No les encanta la experiencia de ahogarse? Este es nuestro sofá de las playas. Solo cuesta 2,000 dólares. No estoy seguro. Se los dejaré en 150. ¿Es posible? Está bien, está bien. ¿Qué les parece esta pieza? El artesano lo nombró pancitas en tránsito. Se los dejaría en 480 dólares. ¡Es posible! ¿No vieron esos tiernos bebés? ¡Es posible! Ok, ok. Muy bien. Veamos el siguiente. Creo que funciona. ¡Uh! Creo que este sofá es perfecto para ustedes. ¡Oh! Es el mismo sofá. ¿Puede ser suyo por... ¿40 dólares? Aguarde un momento. Necesito consultarlo con mi socio. No, eso no va a ser. La pique, amigo, es perfecto. Es el sofá, viejo. ¿Cuesta 40 dólares? Sí, mi mamá jamás sabrá que lo arruinamos. Esto estaba escrito desde antes. Todo está predestinado. Hablé con mi socio y creo que vamos a llevar el sofá. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tienen por ahí? ¿Qué? ¡Capullabazos! ¿Y se reclina? ¡Toma de teléfono! ¡Ay, viejo! ¡La vida recién comienza! Plástico, plástico, placer, 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 placer. Sí, este sofá en realidad es torpe. ¿A cuánto nos vendería un sofá tan horrible? Lamentablemente, ese no está a la venta. ¿De verdad no quieres sacárselo de encima? Lo siento, pero no. No está a la venta. Está bien, deje de actuar. ¡Dije que no está a la venta! ¡Ya basta, basta! Déjenme explicarles por qué no lo venderían. ¡No!